Un buen día, ahora vamos a ver cómo abrir nuestra información espacial de Google Drive en QGIS. Por ejemplo, en esta carpeta tengo una capa de curvas de nivel en formato GeoJSON y también un modelo de elevación digital tanto en formato IMG como en TIFF. Entonces, para empezar, hacemos clic derecho sobre la capa Curvas GeoJSON, hacemos clic en Obtener vínculo y en Obtener vínculo, en la parte inferior donde dice Restringido, vamos a colocarlo donde dice Cualquier persona que tenga el vínculo. Que sea lector, copiamos el vínculo y le ponemos Listo. Ahora pasamos a QGIS. En QGIS vamos al botón Abrir Administrador de Fuente de Datos, en el que siempre cargamos nuestros datos espaciales, seleccionamos Vectorial, nos ubicamos en Tipo de Fuente de Archivo, la pasamos a Protocolo HTTP. Acá en Protocolo, en Tipo dejamos por defecto y en URL pegamos la que obtuvimos en Google Drive. Ahora, este vínculo lo vamos a modificar. Luego de donde dice Drive.Google.com, viene esto que dice File. File, seleccionamos el Lash, D, Slash. Esta parte la vamos a eliminar. La eliminamos y aquí escribimos lo siguiente. UC, cerramos signo de interrogación, escribimos ID, igual. Entonces seleccionamos, esa es la parte que hemos agregado y al final borramos desde el último Slash, donde dice View UPS Sharing. Vamos a borrar y vamos a escribir un ampersand. Luego Export. Cerramos signo de interrogación. Format de formato. Igual, aquí escribimos el formato. En este caso como era un GeoJSON, vamos a escribir GeoJSON. Y le damos clic en Añadir. Acá nos va a demorar, dependiendo del tamaño del archivo. Le decimos que deseamos continuar con este formato o con este protocolo. Una vez que terminó, hacemos clic en Cerrar. Esperamos que se cargue el formato. Esto también depende del tamaño del archivo y la conexión a Internet. Y aquí tenemos nuestras curvas de nivel en formato GeoJSON. Ahora regresamos a Google Drive y vamos a intentar abrir el DEM, sea en formato TIFF o IMG. En el formato TIFF hago clic derecho. Igualmente, Obtener vínculo. En Restringido, cambio a cualquier persona que tenga el vínculo. Lector. Copiar vínculo. Listo. Regreso a QGIS. Nuevamente hago clic en el administrador de fuente de datos. Ahora en este caso voy a pasar a Raster. En Source Type selecciono Protocolo. Dejo un protocolo por defecto. Hago el mismo cambio que hice en el archivo vectorial. Control V. Entonces identifico donde dice File hasta la D. Incluido el Slash. Y escribo UC. Cierro signo de interrogación. ID. Igual. Acá tenemos el código que llega hasta aquí. El código de este archivo. Entonces vamos a borrar después del código incluyendo el Slash. Lo que dice View USP Mi Web Sharing. Lo elimino. Escribo un ampersand. Luego Export. Cierro signo de interrogación. Format. Igual. Aquí escribo el formato. En este caso es formato TIFF. Si fuese IMG. Escribo IMG. O el formato que ustedes tengan. Le dejo en TIFF. Esto también va a demorar dependiendo de su conexión a internet o el tamaño del archivo. Hacemos clic en Añadir. Clic en Cerrar. Ahora hago clic derecho sobre la capa. Suma la capa. Y tengo aquí el modelo de elevación digital. Muy bien. Esto ha sido todo. Espero que sea de su ayuda. Sobre todo cuando van a compartir información en la nube. Si les gustó este video. Le pueden dar una manito arriba. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Y no olviden suscribirse a mi canal.